Este cumpleaños de mi mami este fin de semana y viene a la tienda a agarrarle unas cositas. Tengo en mente ya unos regalos que le quiera agarrar, por todos modos voy a pasar a tiendas extras a ver si encuentro algo para que a lo mejor ella se pueda poner este fin de semana. Mi mami siempre nos dice que no quiere que le compremos nada para su cumpleaños, pero le queremos agarrar algo especial para que ella pueda disfrutar. Una de las cosas que le encanta a mi mami son las cadenitas, el año pasado le agarramos una cadenita como así, pero yo estaba viendo que tienen aquí más opciones. Me gustó mucho esta, vi una que es así, pero no tiene el diamante aquí del medio y viene con un set. Agarré su primer regalito, lo bueno que sí encontré es lo que estaba buscando. Hace unas veces vinimos a Pandora y mi mami me dijo que le gustaba una pulserita, ahorita voy a ver si la tienen aquí. Voy a estar buscando la muchacha las pulseritas y esas son las tres que he estado escogiendo, pero de esas tres voy a escoger una para mi mami. La que quería mi mami está acá, pero creo que no la tienen. Iba a comprar unos eggs a mi mami, pero cerraron las tiendas, o sea mejor vine a Nordstrom a ver si tienen otros zapatitos, a ella le encantan los zapatitos. Sí pude encontrar unos eggs, ahorita pregunté a ver si tienen este en otro color porque mi Kiri tiene unos y a mi mami le gustaron mucho. Ahora sí para la última parada le voy a agarrar un perfumito y dos labiales más y ahora es tiempo de empacar todo.